Crear una película con gravedad cero es diferente a cualquier otro tipo de filmación, se deben utilizar espacios y escenarios específicos, además los movimientos de cámara deben ser muy ingeniosos, esto sucedió con la película Gravity y su representación tan realista del espacio, si un astronauta giraba, en realidad era la cámara la que se movía sujeta un brazo robótico y se colocaba una pantalla de fondo con el espacio.